¡Gracias! 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 Haciendo la posición de hacer rap, más bien, que era lo único que realmente sabía y quería hacer. Con eso me identifique yo, con hacer rap. Y eso es hoy en día. Soy un rapper. Y me paro en la línea de que de ahí no me salgo. Yo soy un rapper. ¡Gracias! 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 Del barrio Las Cruces, uno de los más antiguos y violentos de Bogotá, salió Gotas de Rap. Allí crecieron sus integrantes. Y el líder del grupo, Javier, el Javi, de 23 años. La primera vez que yo vi un muerto fue aquí en Bogotá, aquí en Las Cruces. Y fue una cosa tan pensada. Ese día nació mi hermanita, la menor, aquí en Las Cruces, en la casa. Cuando ella nació en la noche y en la mañana, aún más lo mataron por orinar, por salir a frentear porque orinaban en su casa. Unos hermanos estaban orinando en la casa de él. Y salió a decir, oye, hermano, no oriné en esta casa. Y por eso lo mataron a puñaladas. Y de ahí para adelante yo llegué a ver mucha, mucha sangre, en problemas, en peleas. Lo que hicieron fue eso, convertirlo a uno en una persona muy insensible. Y llegó el momento en el que fui madurando, fui creciendo, me convertí en un muchacho y llegó aquí a Colombia al mismo Break Tax. Yo pertenecía a un grupo de Breakers. Éramos duros como unos hijueputas, pero éramos más creídos que un perro. Yo llegué a estar comando marihuana, Basu Queen, con 35 Breakers, en una esquina por allí, en este mismo barrio. Y cuando yo estaba en ese proceso de volverme a una caspa, pues, tuve una experiencia espiritual que cambió toda mi vida. Y tuve un encontrón con Dios que sencillamente transformó la perspectiva de vida que yo tuve. De ahí salió lo que hoy en día existe gotas de rap. ¿Por qué? Porque si a un muchacho matan, van en una esquina o a otra persona de la vida fina. ¿Todos vieron? ¿Y escucharon? ¿Todos vieron? ¿Y escucharon? ¡Nada, nada, nada, nada! ¡No habrá investigación! ¡No! Pero si hay alguna acomodada a la versión, toda esta impunidad, ¡acrecinta la maldad! ¡Ja! ¡Ja! ¡Acrecinta la maldad! ¡Ja! ¡Ja! ¡Acrecinta la maldad! ¡Ja! 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 ¡Acrecinta la maldad! Nosotros cantamos en contra del machismo, en contra del servicio militar obligatorio, en contra de la discriminación racial y de cualquier clase de discriminación, del abuso en los derechos humanos, del abuso de la autoridad con los jóvenes, de muchas cosas que como jóvenes y que como colombianos vivimos. porque yo creo que esta Colombia es de esta generación que está viniendo y que no le están dejando participar en nada. A la juventud le hace falta de todo, le hace falta oportunidades, le hace falta espacios, le hace falta un poquito de poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!